Cruel en el cartel, la propaganda manda Cruel en el cartel y en el fetiche de una ficha de papel se ripa la ilusión, se vende el corazón y apareces tú vendiendo el último girón de juventud encargándome a través de la cruz, cruel en el cartel te ríes corazón tan ganado de balearse en un rincón